Y ahí finalizó la temporada y cuando finalicé pues me fui a San Germán, hice un bachillerato en educación física pero a la vez dirigía el equipo del poli en béisbol, lo llevé a campeón dos veces y además el licenciado Julio Irving Rodríguez me firmó para dirigir al equipo de Yauco y Noel Olán ¿Y dirigiste Yauco un tiempo? Dirigí cinco años ¿Doble A? Sí, Doble A, ahí llevé a Pepe Mangual que vivió aquí y llegó a Grandes Ligas, Gilberto Flores A Kuki, le dirigí a este muchacho Edwin Rodríguez que fue también el primer dirigente en Grandes Ligas Gilberto Flores que jugó con Los Angelinos, que dicho sea de paso está en Estados Unidos pero en estos días está aquí Y esta es la grande, a Tojamire, a Guillermo Carbonell, a Camareno, al Manchao Mercado que era un pelotero Para mí ha sido de los mejores peloteros que yo he visto en el béisbol doble A Siempre lo he dicho, me han criticado mucho El Manchao, el Manchao Pero el Manchao no tenía disciplina y era un pelotero Y eso yo pues siempre lo reconocí, siempre rindió buena labor para mí Como que no era muy disciplinado que digamos Sí, entonces ahí fue que yo tuvimos problemas porque Peluecaña que jugaba de cárcel Pues pasó a Ponce, a Alejandro Bonilla lo compró a Yauco y entonces firmamos como novato a Herbert Rodríguez Ok El veterano, que tenía apenas 16, 17 años e hizo su labor, hizo su trabajo Sí Y estaba cutito Todos esos grandes jugadores, jugó también Eric Navarro, hijo de Millito Navarro Sí, tenía un buen equipo, Joel Quiñones, sobrino de Planchardón Quiñones Y también aquel que era policía, esto, Jomán Givera Ok No sé si lo conoces Jivera lo he oído mencionar Sí, de Arena, de Guánica Y así por el estilo, entonces has trabajado, trabajaste en recreación y deporte, fuiste policía Sí, entonces ahí estuve trabajando en la escuela de Ejeto en la calle Reina, de maestro de educación física un año Y me ofrecieron una plaza en el departamento de recreación y deporte Para dirigir la división de recreación y deportes en la región ¿De béisbol? En el área de béisbol De deporte más bien, pero también me utilizaba mucho organizando asociaciones recreativas y propiciando recreación a las personas que estaban en los centros de proyectos OU Ok, muy bien, muy bien Sí Y llegué a ser el director regional Ok Sí, en ocasiones, pero tú sabes que ser director regional es un puesto político Cuando ganaba un partido, pues lo cambia enseguida, sí, porque es de confianza el puesto ¿Ese fue bajo la administración de Churumba o cuándo? O para atrás No, bajo la dirección de Churumba Churumba Sí Churumba Cordero Sí Cuando vino el cambio, pues entonces me sacaron y me mandaron a Cañagorda, a Ministrar del Baniario, Cañagorda Estaba en toda, y allá fui, y allá fui y hice trabajo, porque eso que tuve allí, esa oficina y todo ese desvío y todo eso, una propuesta que yo hice con el alcalde Báez Báez, que tuvo antes de Martín Vargas Antes de Martín Vargas, ok Exacto, algo Báez Marín o algo así se llamó Entonces, hicimos una propuesta de 5 millones de dólares, y rehabilitamos, reestructuramos el balneario Cañagorda Ok Y por eso me declararon hijo adoptivo allí en Guánica Ah, ok Sí También viviste unos cuantos años en Guayanilla también Sí, en Guayanilla, 40 ¿40 años? Sí, en Guayanilla Allá nacieron mis tres hijos menores Uno trabaja en el gimnasio de Guayanilla, gimnasio municipal Entonces, el mayor, que tiene el nombre mío, Desiderio, pues trabaja en un banco allá en San Juan Y la nena, que es la menor, que tiene 26 años, pues trabaja en el hospital de San Lucas Ok En las misiones, pero también trabaja con un médico gastroenterólogo, el doctor Víctor Titoje Ah, ok Ella le dirige a la oficina Muy bien, muy bien Señoras y señores, esta es parte de la historia del gran Desiderio de León Colón Con el auspicio de Café Bakery en Yauco, 787-856-8289 El desvío número 1, detrás del Yauco Stadium en Yauco, 856-2215 M&M Auto Service en Yauco, 787-267-3136 El desvío número 2, carretera 116 en Lajas, 787-827-8422 Gemelos Auto Park en Cuatro Calles, Yauco, 787-913-0000 Yauco, 787-847-8336-9168-4215-9168-2215-9145-9178-9178-4215-9176-8178-4215-9178-7178-4222-9178-2215-9178-4215-9178-2215-9178-3215-9178-9178-9178-199178-8283-2215-9187-4205-8215-9178-7215-9215-9178-2215-8205-918-2215-9EMA-9178-8216-9-7215-9179-9178-2215-9178-2215-9182-928-9-9205-9 Gracias por ver el video.